Saludos, aquí Mac para compartir esta compilación de reseñas dedicadas a la, por ahora, trilogía de Terrifier, así como a los cortometrajes que le precedieron. El primer video es la reseña de Terrifier 2, publicada en el 2022, así que ten en cuenta que cualquier información que doy es en base a la fecha de dicho video. Este video también funciona como una retrospectiva en la cual voy a estar hablando de la historia de Art the Clown. Pero, sin más preámbulos, comenzamos con Terrifier. Creado por Damien León, Art the Clown regresa en esta secuela del filme del 2016 para establecerse como uno de los nuevos íconos del horror. Pero no pienses que el estatus de ícono de horror surgió de la noche a la mañana, ya que Art the Clown lleva con nosotros hace 14 años a la fecha y ha aparecido en 5 diferentes proyectos contando esta secuela. La primera aparición del personaje fue en el cortometraje de 11 minutos del 2008 de Nine Circle, que es una referencia al último círculo de la divina comedia de Dante Alighieri. Este cortometraje dirigido y escrito por León, que luego fue reeditado para formar parte de la antología del 2013 al Hallows Eve, también de León, trata sobre una mujer, el personaje no tiene nombre, que espera un hombre que claramente no es una estación de tren durante la noche de Halloween. Art the Clown en esta primera ocasión es interpretado por Mike Yannelli, quien volvería a ponerse en los zapatos del personaje en el cortometraje del 2011 de Repair y en las escenas adicionales que grabaron para el personaje en All Hallows Eve. El villano comienza a molestar a nuestra protagonista hasta eventualmente secuestrarla. Cuando está despierta se encuentra con otras mujeres secuestradas y en su intento por escapar vemos otros demonios, incluyendo a uno que podría ser el primo de Michael Roker en Slither. Y también vemos a Satanás, quien la quiere utilizar para sexy time. Lo que nos da una idea de que Art the Clown realmente es un demonio o alguien que una vez fue humano y ahora tiene poderes demoníacos como Jason, Michael Myers y Freddy Krueger. Y que probablemente parte de lo que están tratando de hacer es traer al anticristo. A pesar de inocaciones versus amateur, este cortometraje demuestra las fortalezas de Damien Leone, que son sus efectos prácticos y el maquillaje. Narrativamente establece a Art the Clown como un demonio o al menos como un ayudante de demonios. Y aunque en esta versión primitiva del personaje su diseño es uno más humano, la idea básica y principal del personaje sigue estando ahí. Lo cual es interesante ver cómo evoluciona en el cortometraje del 2011 de 20 minutos, Terrifier. Mismo que también forma parte de All Hallows If. Aquí el personaje fue nuevamente interpretado por Giannelli, pero Leone añadió prótesis en el rostro del personaje que amplifican su aterradora presencia. Este cortometraje también demuestra una evolución en la habilidad cinemática de Leone. Que utiliza filtros y técnicas de edición que la hacen sentir más como un firme grindhouse. Nuevamente trata sobre una mujer sin nombre que durante una noche de Halloween llega al lugar equivocado en el momento equivocado. Esta vez una gasolinera en donde Art the Clown dejó su primer icónico arte fecal. Luego de un empleado votar a Art the Clown, este le llena el tanque a nuestra protagonista, pero al escuchar un ruido dentro de la gasolinera entra a verificar qué pasó. Presuntamente varios minutos pasan y la joven decide buscar al empleado, pero solo encuentra a Art cerruchándolo. Tras casi chocar, la mujer intenta calmarse, pero en un telegrafiado jumpscare, nuestro payaso aparece y ella nuevamente escapa. Al encontrar un carro en la orilla de la calle con las luces de emergencia, este personaje pierde todas las neuronas que le quedaban y se convierte en el típico, clichoso y estúpido personaje de una película de horror. Mi problema es que ella tiene el tanque lleno, ¿por qué no lo siguió hasta el amanecer? Se paró. Y cuando sale el carro y va a verificar al conductor, lo que encuentra es a alguien mutilado, sin manos. Así que sale corriendo nuevamente, se mete a su carro, pero esta vez tiene un pasajero. Y se escapa del carro. Con un clichoso ángulo alemán, la mujer encuentra un lugar abandonado y se atrinchera en este. Art de Clown intenta entrar, pero no puede. Así que básicamente nuestro personaje está a salvo, o eso ya cree. Ya que un tiempo no determinado después, vemos a Art de Clown saliendo de la tierra. O sea, Art de Clown cavó con sus manos un hoyo para pasar por debajo de la puerta y entrar al lugar. Art no entró por una ventana, no. El personaje decidió hacer eso. No hace sentido, pero es efectiva. Art empieza a fragilarla. Nuestra protagonista utiliza un cuchillo o una navaja para espetársela en el ojo. Y luego le espeta un cuchillo en la espalda y sale corriendo del lugar. Escapando por tercera vez. ¿Tercera vez? Escapando por cuarta vez del personaje y corriendo en la carretera. Donde un transeúnte buena fe sí se detiene y se va con ella y nuestros héroes se van. Pero hay un problema. Al igual que Michael Myers, Art de Clown sabe conducir. Pero a diferencia de Michael Myers, que cuando le dan una pistola, la utiliza para espetársela a alguien en el estómago. Art de Clown sabe usar una arma de fuego. Matando al heroico joven conductor y haciendo que el carro se estrelle. Así que nuestra protagonista se levanta en lo que parece ser un quirófano. Pero lamentablemente es el Dr. Art de Clown. Quien en el mejor estilo de guinea pig, Flower of Flesh and Blood, demuestra sus habilidades con el bisturí. Y se burla en silencio de la ahora amputada joven. En este cortometraje podemos ver lo aterrador que realmente puede ser Art de Clown. Ya que no solamente mata a sus víctimas, sino que si tiene tiempo, sigue jugando con sus cuerpos. Y sigue estirando ese proceso de dolor. En mi opinión, es el mejor trabajo con Art de Clown hasta la fecha. No necesariamente la mejor representación del personaje. La edición y la estética de Grindhouse caen como anillo al dedo. Y a pesar de que sigue siendo un producto amateur y no son las mejores actuaciones, es efectivo. Y al final del día, eso es lo más importante. Es efectivo, es divertido, realmente tiene momentos aterradores y es impactante. La tercera aparición de Art es en Odd Hallows Eve, donde la niñera Sara, interpretada por Kathy Maguire durante una noche de Halloween, Deja Vu, encuentra un videotape con tres cortometrajes. El primero siendo The Ninth Circle. El segundo siendo uno sobre un alien bailarín. Que al final sale Art de Clown en un arte hecho por el esposo de la protagonista. Y el tercero siendo el ya mencionado Terrifier. Pero cuando Sara termina de ver los videos, Art de Clown, a lo sádaco, intenta entrar a la realidad. Y cuando este está a punto de tocarla, Sara logra sacar el videotape y destruirlo. Pero como en The Ring, esto no significa absolutamente nada. Ya que termina escuchando el grito de los niños que está cuidando. Y cuando sube la escalera, se encuentra de frente con Art de Clown, quien... ...entado. Eventualmente este desaparece y este cortometraje antológico termina con Sara abriendo la puerta. Y descubriendo las cabezas de los niños en la cama. Al Hallow's Eve. Es literalmente una excusa de Leone para mostrar sus dos previos cortometrajes. Y unirlos con este cortometraje raro de un alien. Y esta escena final de la niñera. Que quizá en conjunto no son tan buenos fuera de la calidad de Terrifier, que es excelente en mi opinión. Pero que son elevados al tener este lazo con Art de Clown en todos ellos. Y cogen un valor, no tanto por lo presentado, sino por tener una adquisición en donde puedes ver estos cuatro cortometrajes en un solo producto. Y es tener esa accesibilidad lo que hace a Al Hallow's Eve. Es decir, una pieza que todo fanático de Art de Clown debería tener. No necesariamente una pieza de calidad o no necesariamente una antología que funciona. Su cuarta aparición es en el largometraje del 2016, Terrifier. En donde es interpretado por primera vez por David Howard Thornton. Quien en su audición, este utilizó su experiencia como mimo para elevar al personaje. Dándole una personalidad que es un tanto aterradora como incómodamente graciosa. Esto creando un balance perfecto entre los asesinos silentes como Michael Myers y Jason Voorhees. Y los que tienen más personalidad como Freddy Krueger, Shockey o Ghostface. Terrifier tiene muchos de los elementos del cortometraje del 2011, pero estirados por una hora y veinticinco minutos. Una hora y veinticinco minutos que a veces se siente innecesariamente lenta y latosa. Estiraron el chicle lo más que pudieron para sobrepasar la hora. Vamos a hablar claro. Nuevamente se desarrolla en una noche de Halloween donde dos amigas, Tara y Dawn, luego de una fiesta deciden parar a comer en una pizzería. Art de Clown llega al lugar, deja su arte fecal. Lo botan del lugar y eventualmente vamos a ver como este masacra a los empleados de la pizzería. Sin lugar a dudas, lo mejor que tiene esta película es la actuación de David Howard Thornton como Art de Clown y sus efectos prácticos. Incluyendo la ahora icónica muerte de la sierra. Pero a pesar de sentirse amanteo y no tener a los mejores actores, el guion ser pobre y clichoso con cero desarrollo de personajes, la historia y personajes ser una excusa para mostrar muertes y el audio ser un asco, Terrifier logra tener varios momentos. Están viendo esta escena con referencias a la música de John Carpenter en Halloween y sorprender a los psychos cuando la que parece ser la Final Girl es asesinada a tiros a mitad de película. Hay personajes que literalmente aparecen para aumentar el kill count y el lugar donde se desarrolla la película en verdad no se sabe lo que es. Hay un garaje de auto abandonado, hay oficina, hay una señora loca, están fumigando el lugar pero lo deberían demoler. ¿Qué es este lugar? Básicamente donde dejaron filmar al director. Claramente el presupuesto estimado de 35 mil dólares no era lo suficiente para llegar a la visión más pulida de lo que quería hacer el director. Pero eso no quita la pasión y el amor por el género que trasciende de la pantalla a pesar de las fallas técnicas del filme. Lo que lo terminó convirtiendo en un filme de culto en gran parte gracias a sus efectos prácticos y a la actuación de David Howard Thornton. No pienso hacerles reseñas individuales a estos pasados proyectos porque si no te has dado cuenta las acabo de hacer. Terrifier 2 es un splatter slasher escrito, dirigido, editado y producido por Damien León. Es una continuación directa del primer filme donde tras la resurrección de R en la morgue que recibió un incremento en presupuesto, el Halloween siguiente este comienza una nueva masacre, sin embargo en esta ocasión encontrará a su némesis. El valor de producción de esta película es mucho más alto que las pasadas dos entregas en donde ha salido R the Clown. Y esto fue en gran parte una exitosa campaña de Indiegogo en donde lograron recaudar el 430%. Voy a tener que abrir un Indiegogo para mi cortometraje El Hacho, que es un homenaje a las películas de slasher como Halloween, Friday the 13th, A Nightmare on the Street, pero combinado con la leyenda puertorriqueña de El Hacho. Pausa, pensé eliminar esta parte en la que hablo del Hacho, pero no puedo evitar sentir orgullo al ver que logra hacerlo, y que el mismo ha sido bien recibido por el público y la crítica, siendo el cortometraje mayor galardonado en el Luz Caffeine Fest 2024, con 4 premios, incluyendo Premio del Público y Mejor Película de Horror Slash Thriller. Pero lo mejor fue ver la reacción del público y que muchas personas se acercaron para ver... Estoy trabajando en eso. Pero quiero sacar este momento para agradecerles de todo corazón a cada una de las personas que apoyó de una forma u otra este proyecto en donde creamos el primer ícono slasher puertorriqueño. Ahora volvamos con Terrifier 2. Esta película técnicamente supera a su predecesora en todos los aspectos. Mejor guión, mejor elenco, incluyendo cameos de Felisa Rose de Sleepaway Camp y la superestrella de la lucha libre, el mejor en lo que hace, Chris Jericho. Muchísimo mejor audio, un excelente filtro puesto en postproducción que le da el estilo retro sin perder la calidad de la imagen o sentirse cliché. Y también que le da una personalidad diferente a los pasados proyectos. En otras palabras, Seed the Refire 2016 es una película amateur de bajo presupuesto, hecho por amigos y colegas. Esta secuela se siente como una producción profesional hecha por amigos y colegas. Mi problema sigue siendo el ritmo narrativo, que al igual que en el primer filme, extiende su bienvenida. La película estira a la mayor capacidad todas las escenas para aumentar la duración. Y el filme termina durando innecesariamente más de dos horas. De lo cual, la primera obra es desarrollo de personajes. Ya que parte de la crítica del primer filme fue la falta de narrativa y personajes vagos. Pero el primer filme funciona al sentirse tan amateur. En esta película, Leon intenta desarrollar a los personajes, intenta establecer tanto a los personajes que a veces olvida porque el público está viendo este filme. Sí, él podía hacer esto a la misma vez que mejoraba el ritmo narrativo. Pero literalmente, casi toda la primera hora de la película se desarrolló de personajes. Sin contar las primeras dos muertes durante los primeros ocho minutos de la introducción, que es cuando R.J. Clown resucita conectando con el primer filme. Básicamente, pasan 52 minutos en donde no pasa mucho. Nos vemos a nuestros protagonistas, que son Sienna, una adolescente que es cosplayer. Y a su hermano menor, Jonathan, que es un posible futuro asesino en serie. Ambos comienzan a tener diferentes encuentros con R.D. Clown y la pequeña niña pálida, que es básicamente la Harley Quinn de Clown y este personaje que solamente R.D. Por algún tipo de razón, que no explicaron en esta película, pero asumimos que hay una conexión entre ellos. La niña pálida es el demonio que le dio los poderes y revivió a R.D. Clown y quien está buscando poseer a alguien. Y parece ser que la familia de Sienna tiene una predisposición psíquica o sobrenatural de enfrentarse a estos demonios. El papá dibujaba y tenía premoniciones de R.D. Clown. Sienna, después la vimos enfrentarse y Jonathan también vio a la niña pálida y a R.D. Clown. Vemos un sueño que probablemente representa una de las escenas más costosas de esta película, que es una masacre dentro del sueño de Sienna. También vemos que la mamá está a punto de tener un colapso nervioso y que las cosas que le están pasando a sus hijos no ayudan a esto. Vemos la dinámica en la escuela, sus profesores y sus amistades, incluyendo a la Russo Junior de Cobra Kai. A los 42 minutos tenemos el primer encuentro entre R.D. y Sienna en la vida real, en una tienda de Halloween, con una escena que logra ser igualmente aterradora como graciosa. A los 48 minutos tenemos la tercera muerte de la película, por fin. Y eso es a lo que me refiero. Esa muerte debió ocurrir durante los 30-ish minutos, no a los 48 minutos. De aquí en adelante se siente que el filme arranca. No es que arranca a 100 millas por hora, se vuelva a detener, pero esta escena es tan impactante, tan brutal, sanguinaria, tan innecesariamente maliciosa. ¡I love it! ¿Por qué? Porque cuando uno ve estas películas, uno sabe que esta no es real. Y uno puede apreciar la técnica, y uno puede apreciar el nivel artesanal de los efectos prácticos. Y esta muerte, y las muertes de esta película, probablemente son las mejores que yo he visto en el género en mucho, mucho tiempo. Y esto es en gran parte a que Damien León es un artista de efectos prácticos. Y los efectos prácticos, cuando son bien hechos, siempre van a ser mucho mejor que el CGI. Y no es solamente la parte sanguinaria y cruel de la muerte, que sigue escalando y escalando, y cuando uno piensa que ya no, a este personaje no le pueden hacer nada más, uno se siente como si estuviera viendo Martyr. No, la película sigue escalando y le siguen haciendo cosas. Sino que hay un building up, y se crea una tensión genuina. En donde Art the Clown llega para pedir dulce, hay un back and forward silente de parte de Art entre los personajes, vuelve a tocar la puerta, le tiran dulce, se va, la chamaca se va a arreglar, alguien rompe un cristal de la casa, pensamos que va a haber un jumpscare. O sea, es algo tan freaking genial. Y es exactamente lo que el público que va a ver Terrifier, porque son fanáticos de la primera película, o de los trabajos anteriores en donde ha salido Art the Clown, estaba esperando. Esta es la primera gran muerte de la película, y en mi opinión, la mejor. Además, también aprecio la referencia a The New York Reaper 1982. Hay cosas del acto final que me recuerdan a una versión no cómica, una versión straight de Evil Dead 2. Es medio cómico por parte de Art the Clown, pero no es cómico para hacernos reír, aunque sí nos hace reír. Y para mí es porque tiene este elemento fantástico, mágico, y hay unos artes que son como medievales, que me recuerdan obviamente a Army of Darkness. Estoy bien interesado en ver qué hacen en la tercera película. Navidad. El filme logra ser uno entretenido de ver, especialmente si lo ves con fanáticos de horror, entre amistades. O sea, es una mega experiencia. Pero como dije, logra ser. No es que comience desde el principio entretenido. No, hay partes que son aburridas, porque tenemos a estos personajes teniendo conversaciones innecesariamente largas, innecesariamente prolongadas, que en verdad no aportan mucho a la trama y que se podían cortar. No estoy diciendo que se cortara la escena completa, sino que había formas de trabajar y mejorar el ritmo narrativo, haciendo que esta película probablemente su mejor versión sea una de 110 minutos, 100 minutos, maybe pushing 90 minutos, pero yo pienso que entre 100 minutos y 110 minutos es la mejor versión de Terrifier 2. Es todo esto back and forward innecesario entre estos personajes que realmente sabemos que van a morir y pues yo sé que le quiere añadir un peso emocional, pero... ¡Meh! Esta película demuestra que la debilidad de Leon es el guión. Aún así espero ver qué hace con la tercera parte y si logra tener un buen balance en lo que hizo Nesta, entiéndase. Buenos personajes, sin tanto bla, 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 sin tanto vómito de exposición y que vayamos más rápido a la masacre sin perder el aspecto narrativo de la historia y emocional de la historia, creo que la tercera puede hacer algo mucho mejor, por lo menos narrativamente, que en sus anteriores entregas. Pero también le tengo que dar que al poner todas estas semillas para la tercera entrega, logra crear buenos fundamentos, aunque esto sea a costa de un sobreprolongado desarrollo de personajes que realmente da lo mismo. Esta película no justifica sus más de dos horas de duración, pero sus muertes son tan buenas que uno se las perdona. Lauren la verá como Siena brinda una calidez y carga el aspecto emocional y definitivamente quiero ver más de ella. Y no solamente me refiero a la toma de la ducha. El personaje de su hermano me da lo mismo. Lo pueden matar en la próxima si quieren. Terrifier 2 técnicamente es mejor que todos los proyectos anteriores. Sin embargo, es su guión, su punto débil y lo que entiendo que deben pulir aún más para la tercera película. Pero vamos a ser honestos. La razón por la que uno ve esta película es por sus muertes y las muertes delivers. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a Terrifier 2 una B menos. Tras cinco años de los eventos de Terrifier 2, Art The Clown regresa para llenar nuestras navidades de alegría y sangre. Dirigida y escrita por Damian Leone con un elenco compuesto de Lauren Lavera, David Howard Thornton, Antonella Rose y Samantha Scafidi de regreso como Victoria Ayes tenemos Terrifier 3. Esta vez con una temática navideña y yo no sé ustedes pero esta película fue tan divertida de ver. Los efectos prácticos en las muertes que es la razón principal por la que uno ve estas películas siguen siendo igual de buenos que en las últimas dos entregas esta vez con una mejor fotografía con un mejor ritmo narrativo con la temática de Navidad y en mi opinión en cuanto a películas esta es la mejor película de Terrifier que se ha hecho. Tiene todos los elementos que funcionaron en las primeras dos películas pero más limpio mejor ejecutado dicho eso no es nada más que me gusta con todos los problemas de ritmo narrativo y de guión y de escena y sobre exposición de diálogos que tiene la segunda a mí me gustó más la segunda la encontré más efectiva en su horror la escena verdad de la muerte más épica de la segunda sigue siendo más memorable que la muerte más épica de esta obviamente una referencia a Psycho y también vemos referencia a The Texas Shinsome Massacre a The Shining y de hecho esa escena de apertura a mí me encantó yo amé la escena de apertura de Terrifier 3 creo que la película nunca logró tener tanta tensión como en esa escena para mí ese fue el highlight de la película sí hay escenas más sangrientas de las cuales voy a estar discutiendo más adelante pero esa escena de la niña bajando y nosotros viendo cómo Art se metió en la casa y cómo mató a los papás al hermano o sea fue bien bien lograda bien tensa y de buen gusto como siempre con todo lo que tiene que ver con las muertes de los niños ok y la historia de qué trata como dije la historia se desarrolla principalmente cinco años después de los eventos de la segunda parte y una de las cosas que me encantó fue el personaje de Sienna Sean en donde la vemos salir de una institución psiquiátrica hacia el trauma de los eventos de la segunda parte y visita a su hermano Jonathan y Jonathan está en la universidad y en el cuarto donde se queda su compañero de cuarto su pareja o novia o amiga del momento pues tiene un podcast de investigaciones de crímenes reales y una groupie de los eventos de Terrifier y esto se siente bien Halloween 2018 en donde en este caso está podcastera y es bien insensible como que quiere que Jonathan y Sienna vayan al podcast a hablar de este evento traumático y entre todo esto tenemos a Art de Clown y a Victoria que se despiertan de su invernación de cinco años y empiezan a atacar y vemos como Art de Clown consigue el disfraz de Santa Claus Laurel Lavera la partió en esta película sus emociones crudas sus actuaciones son lo que carga esta película y obviamente David Howard Thornton como Art de Clown sigue siendo igual de bueno una de las cosas que me sorprendió fue el personaje de Victoria que la sobreviviente del primer filme en esta película tiene un papel más antagónico está constantemente con Art de Clown una de las cosas que la gente está como que bien alterada es que en esta película mueren niños pero nunca enseñan nunca enseñan el proceso de la muerte siempre es con los adultos lo cual no debería ser una sorpresa porque Art de Clown ha matado niños anteriormente en All Half If al final mueren los niños y esta no es la primera película donde mueren niños hay muchísimas películas yo creo que si la gente que se está alterando porque murieron los niños uno que lo hacen con buen gusto nunca lo presentan el momento nunca presentan a Art decapitando a alguien y que lo veamos en pantalla es siempre fuera de cámara pero hay muchas otras películas donde mueren jóvenes y niños de que están la misma It la misma It esta escena ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es que es Terrifier la diferencia es que Art de Clown y es una película de bajo presupuesto que está siendo exitosa eso es la diferencia que es una película que está en la boca de todo el mundo pero con buen gusto las escenas de muerte siguen siendo igual de extendidas y crueles que en la otra película Art de Clown tiene nuevos artefactos es como un extintor pero de hidrógeno que congela las cosas cuando Art pasa por el bar y ve a la persona disfrazada de Santa Claus y aquí tenemos a Clint Howard por mejor conocido por Ice Cream Man y eventualmente tras la explosión en el mall vemos a Don Sabini ¿verdad? el gran Don Sabini la escena del bar es una que aprecio por sus efectos prácticos ver al de Clown matando a todas estas personas y después ¿verdad? como consiguió el traje de Navidad y como mató a Santa Claus y como para él esto es bien gracioso pues fue bueno pero ya llegamos al punto en esta tercera película en donde estas escenas que sobretienden su bienvenida se sienten que están estirando el chicle es bien divertido esto es una película divertida de ver mi gran problema es nuevamente el guión Demian Leon ha mejorado puedo decir eso este guión tiene elementos que funcionan pero tiene que dejarle a otra persona que lo escriba con él a alguien a un libretista porque lamento decir esto si yo pensaba que si mejoraba ciertas cosas en la segunda película iba a ser mejor pero el guión es su debilidad en esta película pasan cosas básicamente y aunque tú entiendes el arco emocional de Siena que yo creo que es lo más importante de su enfoque llega un momento en donde de momento ella se despierta y sabemos que estamos desde su punto de vista pero tú piensas que ella está soñando y no me refiero al acto final cuando ella despierta en el acto final uno piensa que es una pesadilla y no son eventos que están pasando la narrativa no está 100% clara y claro esta película se benefició de que hubieran productores diciéndole a Leon que solamente podía durar dos horas el filme contigo eso dura como dos horas y cinco minutos a diferencia de la segunda parte que dura diez minutos más diez trece minutos más y eso hace que se sienta mucho más larga de lo que debe ser esta película cumple su cometido de dos horas de entretenimiento y muerte y en eso funciona eso no hay problema a mí me gustó mucho Terrifier 3 no me molesta el pretexto viendo su trayectoria viendo su cortometraje viendo lo mucho que ha mejorado siento que el grado que mejoró entre Terrifier 1 y 2 fue bien grande pero el grado que mejoró entre Terrifier 2 y 3 no fue tanto es una película es una película que al ser de navidad estéticamente pues no sé a mí particularmente me satisface en verdad el género de horror cuando son en navidad es algo que me gusta mucho de por sí pero siento que la película me quedó a deber con las muertes hay ciertos personajes que mueren detrás de cámaras que simplemente vemos el aftermath y eso es específicamente en ese último acto y por eso digo que se siente como una pequeña confusión y en donde cuando Siena despierta tú piensas que es una pesadilla pero no estamos viendo cosas que pasaron fuera de cámara y a mí me hubiera gustado verla en cámara pero ahí es donde siento que Leone tuvo que cortar para hacer que la película durara más que dos horas y eso fue un compromiso que se hizo si hay una versión extendida me gustaría verla porque creo que hay la posibilidad de que mi nota o mi puntuación o mi apreciación por el filme mejore claro otra de las cosas que es confusa es el principio de la película si tú no estás bien al día con el Lord de Terrifier te vas a confundir cuando vemos el final de Terrifier 2 pues descubrimos que Victoria básicamente ahora fue poseída por el espíritu de la niña del demonio que es el demonio que le da los poderes a Art the Clown en esta película no vemos a la niña porque la niña está dentro del cuerpo de Victoria so Victoria es el demonio spoiler alert según el final de esta película muere Jonathan no tengo problema sobre todo por el daño emocional que le paga el personaje de Siena creo que el actor mejoró mucho de la segunda película a esta pero siento que también le beneficia el no tener tanto tiempo en pantalla y no ser un personaje tan involucrado en la trama tenemos el personaje de Gabby que es su prima que básicamente viene a sustituir a Jonathan mejor actriz cuando acaba el filme ella se va con la espada de Siena al infierno so ya sabemos que probablemente ella va a sobrevivir y se va a convertir en verdad en una guerrera en parte 4 y esa parte final de tortura en la casa al final cuando matan a la tía de Siena y la mamá de Gabby fue efectiva fue dolorosa y fue emocional y eso es algo que no me esperaba que la película fuera emocional sin embargo hay cosas en la película que que aparecen una vez y dejan de aparecer como la amiga de Siena que ya está teniendo visiones ella tiene una visión de la amiga para establecer que todavía está traumada y después de eso vemos que ve a Art the Clown y pero en realidad es Art the Clown so ella está confundida y no sabe si de verdad lo está viendo o no porque tiene la máscara de Santa Claus y como que ese elemento no vuelve a ser trabajado más allá de presentar a una persona que que tiene un trauma y la parte del trauma la obra en la vera la partió su estación 10 de 10 me encantó loco por seguir viéndola en cosas sé que se está anunciando en verdad que está saliendo en muchos proyectos y me alegro porque se lo merece pero y no sé si esto es verdad por la edición porque se cortaron escenas pero la historia no está 100% ahí si no fuera porque las muertes son extremas como siempre yo no sé si esta película me hubiera gustado más narrativamente esta es una película deficiente Terrifier sigue teniendo problemas de guión a su tercera entrega y cuando eso le sumas que para mí las muertes no son mejores que en la segunda parte está ahí en mi opinión y la intensidad está igual siento que hay una parte de mí que se decepcionó en esta película por más divertida que sea por más bien que me la pase y se las recomiendo a todo el mundo si tuviste Terrifier 1, 2 y 3 o si solamente viste la 2 ve esta o sea te vas a divertir un montón esta es una película que a mí me divirtió un montón me la pasé bien viéndola y si Art the Clown sigue siendo icónico David Howard Thornton se la pasó brutal es otra de las cosas que me gusta que se siente que se la está pasando brutal pero yo creo que ya narrativamente llegamos al punto en donde se está empezando a sentir un poquito de fatiga en esta franquicia no quiero que se sienta como una parodia ya quiero que en la cuarta terminen con esta historia tienen que cerrar este arco de historia porque siento que se están quedando sin cosas que decir yo espero que con la cuarta parte finalice quizás depende que tan buena sea la cuarta parte una quinta parte pero siento que ya Terrifier como franquicia debe ir buscando su cierre y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Terrifier 3 una C plus y con eso llegamos al final de esta compilación cuando salga la cuarta si se anuncia una quinta pues no voy a hacer otra compilación voy a esperar a que la saga esté completada para hacer la próxima compilación pero lo que sí puedo hacer es darle un ranking a todas las apariciones de Art the Clown en los trabajos de Damien León así que son seis los tres cortos y las tres películas así que voy a empezar por número seis y para mí la más floja es de Ninth Circle Art the Clown no estaba diseñado como lo conocemos tiene mucho potencial ahí se demuestra mucho el potencial pero se nota lo que es se nota que es un trabajo amateur hecho por un gran artista de efectos prácticos mi número cinco va a ser All Hall of Eve creo que la tensión lograda en esa última escena estilo The Ring es bien efectiva el problema es que este segmento de All Hall of Eve realmente lo que funciona es para atar todos los demás segmentos más allá de eso pues no es nada wow pero esa parte final es bien efectiva y si hubiera una narrativa detrás de este segmento más allá del shock value de la escena final para mí hubiera sido incluso mejor de lo que es pero por el momento lo pongo número cinco lo que me lleva al número cuatro y va a ser Terrifier ¿cuál de las dos? la película aquí también vimos el nacimiento de un ícono con David Howard Thornton como Art The Clown esta es la película que puso en el mapa a Terrifier lo que me lleva a mi número tres que es Terrifier el cortometraje del 2011 para mí a pesar de que de todo lo que dije ¿verdad? cuando estuve resumiendola es más efectivo al ser más corta esos 20 minutos fueron efectivos hubiera sido mejor si David Howard Thornton lo hubiera hecho definitivamente pero es lo que es y el hecho de que sean 20 minutos hace que su ritmo narrativo probablemente sea el mejor en todos los trabajos que hemos visto involucrado al personaje y mi número dos a pesar de ser mi película favorita dentro de la franquicia es Terrifier 2 por su ritmo narrativo esos primeros 30 minutos 40 minutos en donde no pasa nada son desastrosos para mí como audiencia y si bien después de eso empezamos a ver las muertes y se empieza a poner más intensa deja mucho que desear como Gorefest y como alguien que ha seguido esta franquicia de All Hallows If es algo bien impresionante ver ¿verdad? el brinco de calidad y como mejoró en todos los sentidos la calidad entre Terrifier 1 y 2 así que la pongo en número 2 aunque es mi favorita lo que me lleva a la número 1 que es Terrifier 3 probablemente la película más disfrutable de las 3 de ver es una película bien consistente de principio a fin y la actuación de Lauren Lavera la partió más obviamente David Howard Thornton y la victoria de ellas no sé el nombre del personaje no es ella creo que hiciera un gran trabajo con esta trilogía pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber cuál es tu ranking de las películas y si has visto los cortos también de los cortos de Terrifier pero antes de irme si llegaste hasta aquí me gustaría saber qué otra compilación de películas de horror te gustaría quisiera este fue Max de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.